Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El trato que proponen a Cruz Azul para que Carlos González llegue a la máquina. Carlos González parecía tener todo acordado para convertirse en refuerzo de Toluca para la apertura 2022. Sin embargo, en las últimas horas todo ha dado un giro de 360 grados, a tal grado que el futbolista paraguayo ha parado las pláticas con los Diablos Rojos para escuchar a la directiva de Cruz Azul. De acuerdo con TUDN, los altos mandos de la máquina ya se acercaron a Tigres para consultar detalles sobre una posible transferencia. La directiva de los felinos ya dio una respuesta sobre las condiciones que pretenden para que se pueda dar una negociación entre clubes. Miguel Herrera le ha hecho saber a su directiva que está dispuesto a prescindir de Carlos González. Esto si en la negociación, Cruz Azul esté dispuesto a incluir a Ignacio Rivero como parte del pago. Esta no es la primera vez que Piojo muestra interés en el uruguayo de Cruz Azul. Cabe recordar que antes de que la máquina cerrara el acuerdo con Solos para la transferencia de forma permanente de Rivero, Herrera sondeó la posibilidad de que llegara a Tigres. Aunque, en esa ocasión los celestes tenían la opción preferencial de hacer válida la opción a compra, misma en la que incluyeron a Misael Domínguez como parte de la transferencia. Hasta el momento, las negociaciones parecen que se pondrán en marcha en las próximas horas. Aunque, no se sabe si la directiva encabezada por Jaime Ordiales y el técnico Diego Aguirre estén dispuestos a incluir al todoterreno del equipo. Si se llega a caer el fichaje de Carlos González con Toluca, la opción por la que Misael optaría sería Federico Viñas, pues las águilas están buscando venderlo y ya se lo habrían ofrecido al cuadro mexiquense. La mala noticia para el cuadro escarlata y para su afición es que el uruguayo no está en buen momento, pues el torneo anterior marcó un solo gol, al igual que el español Ian González. Otro jugador que podría ir a buscar Toluca sería el delantero uruguayo, Rodrigo Aguirre, pues acaba de terminar su préstamo con el cuadro de los rayos del Necaxa y aún no hacen válida la opción de compra. La carta de Aguirre pertenece a la Liga Deportiva de Quito y ya han fijado un precio por el de 3 millones de dólares, un precio muy accesible para la calidad y capacidad del jugador, pues fue uno de los máximos anotadores del torneo, con 10 goles en 18 partidos.